Una vez que has creado tus tiendas y deseas verlas en vivo, es decir, cómo las ve todo el mundo, es un paso bastante sencillo de realizar. Dirígete a tiendas, listar tiendas, dirígete a la tienda que quieres visualizar y da clic en el ícono Ver tienda en vivo. Como puedes ver, tu tienda ya se encuentra en línea en internet, ya la puede ver todo el mundo y puedes comenzar a enviar tráfico web si así lo deseas.